He pensado en que podemos repasar el caso de Ubieto. Así podemos preparar la estrategia. Tienen cosas en común, ¿no? Me parece muy bien. Voy a por el expediente. Muchas gracias. Cristina, ¿por qué no te callas la boquita? ¿Qué pasa? No está la copia del contrato de confidencialidad que firmé con Ubieto. ¿Qué? Pero, ¿no puede estar en otra parte? No, Cris. Estaba ahí, estoy seguro. ¿Qué haces aquí? Pues es que se me había olvidado coger una jurisprudencia que necesito. ¿A estas horas? Sí, es que quiero tenerlo todo preparado para mañana. Si no, ya sabes, empiezo a darle vueltas a la cabeza y no pego ojo. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Estaba en casa y he echado de menos unos papeles. Vaya dos, ¿no? Sí. Pero bueno, en ti es raro con lo meticuloso que eres. Bueno, como dice la película, nadie es perfecto, ¿no? Pues si me dices que estás buscando, te ayudo. Ah, no, no, no te preocupes. Sí, tiene que estar por aquí. Ya, pero piensa que no está todo muy bien ordenado, que somos un desastre. No, mira, aquí, aquí. Aquí está, sí, mira. ¿El caso Urbán? Sí, sí, es que tiene muchos puntos en común con el caso que estoy llevando. Sí. Bueno, pues yo he llevado este caso. Cualquier pregunta que tengas, dime. Ah, no, 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 no. Sí, me apaño solo. Gracias. Bueno, me voy a casa que es un poco tarde. Y que lo digas. Pues nada, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.